Entonces vamos a empezar con Kassirer, que sería nuestro segundo autor de este primer planteo acerca de cómo sea el paso de la antropología filosófica a la cultural. Voy a retomar un poco con qué consistía ese planteo y avanzamos en la explicación de Kassirer. Recordemos que en esta primera comunidad o primera parte de los teóricos lo que nosotros queremos hacer es ver cómo a partir de un planteo de la filosofía y de la antropología filosófica podemos arribar a un planteo propio de la antropología cultural. Recordemos que una cosa es la antropología filosófica como disciplina filosófica que estudia el hombre, como disciplina filosófica que intenta estudiar la especificidad del ser humano y cuál es, si es que existe, el rasgo específico que tiene el humano que lo diferencia del resto de los seres. Y otra cosa distinta es la antropología cultural, que sería una rama de la ciencia. Es parte de las ciencias sociales que nacen en el siglo XIX y que estudian científicamente al ser humano. Y dentro de esa disciplina científica que es la antropología, hay ramas entre las cuales está la antropología cultural, que estudia científicamente la cultura, al ser humano como un ser cultural, como un hacedor de cultura. Y estudia la cultura, básicamente, las formas culturales, representaciones, al arte, la religión. Bien, entonces, la idea de esta primera etapa es ver cómo, partiendo de una problemática propia de la antropología filosófica, que está investigando a ver si hay algún rasgo específicamente humano, descubierto ese rasgo específicamente humano, ese rasgo nos lleva a una problemática, a una dimensión cultural. Y entonces haríamos el paso de la antropología filosófica a la cultural. En esta oportunidad vamos a ver a un filósofo alemán, también, de la primera parte del siglo XX, que se llama Ernst Kassirer. Kassirer. Este Kassirer, se lo voy a escribir, Kassirer, no, no está escribiendo. Este Kassirer es un filósofo que entraría dentro de lo que yo les dije la vez pasada, que es la antropología tradicional o clásica, la antropología filosófica tradicional, que sostiene que existe una característica específicamente humana y que los humanos tenemos un rasgo que nos diferencia del resto de los seres. Les había adelantado la vez pasada que, además de esta antropología filosófica, que es la tradicional y un poco la que tenemos en nuestras cabezas, nosotros creemos que los humanos somos algo diferente que el resto de los seres, o bien porque somos seres racionales, o bien porque tenemos un alma, o bien porque tenemos lenguaje, o bien por lo que fuera. Por lo general, en el sentido común, nosotros tenemos esta idea de que el ser humano posee algún rasgo único, un rasgo que lo pone por encima del resto de los seres. Por el contrario, la antropología filosófica contemporánea, que nosotros en principio por ahora no lo vamos a ver, que sería la concepción filosófica del ser humano actual, que se está trabajando en estos momentos, plantea que el ser humano no es radicalmente un ser distinto al resto de los seres. Y más vale estudiar cuánto de animal tenemos los humanos, cuánto de vegetal, cuánto de mineral, cuánto de máquina, cuánto de tecnología, de informática tenemos los seres humanos. Para buscar esas dimensiones o experiencias humanas en donde no se puede distinguir tan claramente si algo es humano, animal, vegetal, mineral o máquina. Bien, pero volviendo a la antropología filosófica tradicional, entonces, Kassirer, este filósofo de la primera parte del siglo XX, va a hacer un planteo que va a decir que, para entender qué es el ser humano, la definición tradicional del ser humano como un homo sapiens, que eso sería la definición, si quieren, como biológica, el ser humano es esa especie homínida, homo, que posee el pensamiento, sapiens, que es un poco la idea que también tenemos, el ser humano es el ser racional, o el ser que piensa, que tiene pensamiento, o que tiene conciencia. Este Kassirer dice que esa definición resulta insuficiente, en realidad, que no, digamos, que no es que está mal, pero que no da cuenta de todo el fenómeno propiamente humano. Que, si yo quiero entender qué es el ser humano, es como muy limitada esa definición. Y que entonces hay que ampliarla. Y Kassirer, ¿qué va a hacer? Él va a decir que el ser humano, habría que entenderlo, al ser humano, habría que entenderlo, como un animal simbólico, no como un animal pensante, sino como un animal simbólico. Y que eso es lo que nos diferencia de los seres, del resto de los seres, de los animales, por ejemplo. Entonces, para entender qué quiere decir que los humanos somos animales simbólicos, vamos a reconstruir un poco la crítica que él hace comparando al humano con el animal. Y él va a caracterizar al animal de una determinada manera y después lo va a comparar con el ser humano para ver cuál es la diferencia. Bien, ¿vamos bien? ¿Alguien quiere preguntar algo? ¿No? No, perfecto. Bueno, pregunten, comenten, háganlo que quieran, díganlo que quieran, aprovechen. Bien, si no yo creo que se fueron, ya les dije, se fueron al patio, toma mate, y dejaron la computadora prendida. Bien, ¿en qué consiste la comparación que Kassirer va a hacer entre el humano y el animal? Esto Kassirer lo hace en un libro que se llama Antropología filosófica. Él va a partir de un modelo muy propio de su época que explica el comportamiento animal a partir de una arquitectura conceptual que es común incluso a la psicología, ahora se van a dar cuenta por qué, que explica o que dice que el comportamiento animal se define por la relación que hay entre el estímulo y la respuesta, o entre un esquema receptor y un esquema efector. Son sinónimos, no son conceptos idénticos, pero son sinónimos. Y que entonces, si yo quiero entender cómo se comportan los animales, qué características tienen, tengo que ir a ver cómo interactúa el individuo con su medio ambiente, con su medio. Y en esa interacción se juega este esquema de estímulo-respuesta o esquema efector y receptor. No, no estoy grabando. No, buenísimo. Gracias por hacernos recordar, Mariela. Ahí lo estoy grabando. Entonces, Kassirer, como decía, va a definir al ser humano como un animal simbólico, va a decir que la definición de ser humano como homo sapiens es limitada y para entender qué quiere decir que somos seres simbólicos, nos va a comparar con los animales. Y al hacer esto, entonces, lo que hace es entender al animal a partir de un esquema propio de su época que era el de estímulo y respuesta, que es ver cómo interactúa el individuo con su medio. En el caso de los animales, o en el caso de los animales, ¿cómo se da esa relación entre un estímulo y la respuesta? Bueno, Kassirer va a decir que estímulo y respuesta o esquema efector y esquema receptor forman un círculo funcional. ¿Qué quiere decir círculo funcional? Quiere decir que ante un determinado estímulo se produce una determinada respuesta. Ante un determinado efecto se produce una determinada respuesta. Hay un sistema efector que sería como una respuesta y un sistema receptor que sería como recibe uno el estímulo. Entre estímulo y respuesta hay un círculo funcional. ¿Esto qué quiere decir? Esto quiere decir que el comportamiento del animal con su medio es un comportamiento, así lo lee Kassirer, al menos, cerrado. Es decir, ante los mismos estímulos los animales responden con las mismas respuestas. Y lo hacen de manera inmediata. Acá hay una palabra importante. En ese círculo funcional, en ese esquema de esquema receptor y efector, la respuesta se da de manera inmediata frente a un estímulo. ¿Qué quiere decir inmediata? Bueno, que aparecido el estímulo surge la respuesta. Surge la misma respuesta ante los mismos estímulos. Es una idea o si quieren un supuesto propio de esa época, propio de cierta ciencia algo positivista de fines y principios fines del siglo XIX y principios del siglo XX. Por ejemplo, vamos a poner algunos ejemplos medio tontos, pero para que se entiendan. El ejemplo famosísimo dentro de la psicología es el de los perros de Pavlov. El experimento que hace Pavlov dentro de esa psicología conductista es que a unos perros que están encerrados se les toca una campana y se les pone alimento. Entonces los perros van y ven el alimento y comen. Y así, antes de darle el alimento le tocan la campana. Entonces, el estímulo en los perros esos es el ruido de la campana. El ruido de la campana dispara una respuesta que es las ganas de comer, que es como el hambre. Y los perros empiezan a babear, ¿no? ¿Cómo, Nacho? No, no, la salivación. Claro, la salivación, ¿no? A ver. Entonces, en algún momento tocan la campana, no ponen la comida y sin embargo los perros salivan igual, como si estuvieran frente a la comida. Entonces, ahí el modelo lo que quiere explicar es que las respuestas se van dando como mecánicamente, ¿no? Y de manera inmediata. Aunque después el conductismo no dijo exactamente esto y también da la posibilidad de que haya variedad de respuestas en la lectura que hace Casire al menos esto es así. Yo tengo a un perro, le toca la campana, va a salivar inmediatamente, ¿no? Yo siempre les pongo un ejemplo que yo tenía una gata que a las 4 o 5 de la mañana le agarraban ganas de hacer pis entonces se subía y me golpeaba y me hacía así y me despertaba porque yo le abría la puerta y eso era inmediato. La tipa tenía ganas de hacer pis y me despertaba. Es decir, en ningún momento al animal, en este caso a mi gata, se le ocurría retrasar la respuesta que era despertar a su amo para que le abra la puerta y decir, bueno, me la banco porque está durmiendo, no lo voy a despertar, no sé, se acostó tarde. No. Estímulo, ganas de hacer pis, respuesta, despertar al amo. Y así era inmediatamente. El animal no puede hacer nada con ese estímulo más que lo que siempre hace. Si ya la respuesta que resuelve el estímulo es despertar al amo, sale eso. Y por más que un día uno está durmiendo desde hace 10 horas o hace una hora, está enfermo, lo que fuera, la respuesta es la misma. Parece una tontería, pero bueno, es lo que ocurre. El animal tiene hambre y come. Nosotros tenemos hambre y podemos decir, bueno, pero no voy a comer porque en realidad me estoy cuidando. O no, voy a esperar un poco porque quiero comer con, no sé, con mi pareja o con mi familia. No es que tenemos la necesidad de satisfacer de manera inmediata ese estímulo que sería el hambre. Y muchísimo menos lo hacemos siempre de la misma manera. Porque yo puedo tener hambre pero me cansé ya de comer lo que estoy comiendo todos los días. Que tengo ganas, tengo hambre de otra cosa, decimos, ¿no? ¿Qué quiere decir eso? Bueno, que no somos animales. Que la satisfacción de nuestras necesidades, de nuestros estímulos, en este caso el hambre, no sea de la misma manera. Que es variable eso. Lo mismo podríamos pensar en relación a la sexualidad. Los animales tienen un instinto que sería esto, ¿no? Que es, en algún momento necesitan reproducirse. Forma parte de la lógica de la naturaleza. Ante el estímulo, imaginemos que hay una perra en celo, el perro responde mecánicamente y va y monta la perra o hace todo lo posible por montarla. Aunque hay seres humanos que parecen animales, ¿no? No somos animales. No es que uy, estoy caliente y tengo que estar con alguien. Bueno, uno puede hacer otras cosas con eso. Uno puede manejar su deseo de otra manera. El deseo parece ser que no se limita a ser una expresión de una naturaleza a la que tenemos que acudir necesariamente. El deseo parece ser que tiene que ver con otras cosas. Porque de hecho, no solo que hacemos otras cosas y que podemos, así como con la comida, retrasarlo, podemos manejarlo, podemos reinventarlo, sino que las respuestas son variadas también. No todos tenemos las mismas prácticas sexuales. No a todos nos gusta lo mismo. No a todos nos da placer lo mismo. No todos deseamos lo mismo. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, quiere decir que en esa relación estímulo y respuesta el humano se posiciona en un lugar muy distinto del que lo hace el animal. Bien, ¿y en qué lugar se ubica el ser humano? ¿Por qué somos diferentes? ¿Qué es lo que nos hace diferentes? ¿Por qué cuando a mí me da hambre yo no como lo primero que se me cruza? No, no es que estoy, no sé, en la cola del banco ahora para cobrar un plan social y tengo hambre y le muerdo el hombro al que tengo adelante. Yo no hago eso. Pero la leona cuando tiene hambre y pasa una cebra va y se la come. Y no es que dicen a ver, me conviene, no me conviene. No, va y come. Entonces, ¿por qué los humanos no hacemos eso? Insisto, habrá algunos que parecen medios animales, pero no somos animales. porque nuestra relación con el medio, nuestro comportamiento no se explica únicamente a partir de este estímulo y respuesta que se da de manera inmediata. Cintia dice por la cultura, antes de la cultura, porque eso entonces ya sería la respuesta de la antropología cultural, antes, lo que nos va a llevar a la cultura, ¿qué es? Cacir el que dice porque somos seres simbólicos, porque somos animales simbólicos, eso que es que nuestra respuesta está mediada por un equipo simbólico, un equipo simbólico. Parece ser que todos en nuestra naturaleza humana traemos al mundo un equipo simbólico, que está compuesto de qué? Está compuesto de arte, está compuesto de lenguaje, está compuesto de religión, de mito, de filosofía, de ciencia. Eso es el equipo simbólico. Es a través de estas herramientas, vamos a decirlo así, de estos símbolos, como el hombre responde. Y por lo tanto, las respuestas están siempre mediadas por ese equipo simbólico. Ante un estímulo, nuestra respuesta va a pasar por medio de alguno de estos equipos simbólicos. Y entonces se convierte en otra cosa. Y eso es variable. Les voy a dar un ejemplo que creo que se va a entender. Sigamos con el hambre. Imaginemos que uno tiene hambre. Entonces, la semana que viene, que es Viernes Santo, alguien tiene hambre y le ponen un plato de, no sé, de milanesas y dice, no, yo no como carne hoy. Hoy voy a comer qué comemos. Vamos a comer, no sé, pasta quieren comer, ¿no? ¿Está bien, Nacho? Pescado. Pescado, ¿no? Bueno, comamos pescado. Bien. Porque no como carne roja. Bien. Yo tengo que comer porque tengo hambre. Pero la satisfacción de esa necesidad, yo la estoy haciendo a través de la religión. Es decir, la respuesta mía está mediada o se da por medio de la religión. La respuesta es una respuesta religiosa. En mi caso, que no creo en Dios y no creo en el Viernes Santo, yo voy a comer y antes de comer, por ejemplo, como soy diabético, veo si el alimento tiene azúcar o veo la cantidad de carbohidratos que tiene. ¿Y eso qué quiere decir? Yo necesito comer pero mi respuesta está mediada a través de qué? De la ciencia. En este caso, la medicina y la nutrición que define qué tipo de respuesta le voy a dar al estímulo que es el hambre. Habrá otro, por ejemplo, Nacho seguramente hace esto, que para responder al hambre él necesita que el plato de comida sea estético, que los colores combinen y que haya un plato gourmet. Entonces, tiene que haber algo del orden de lo estético para que él se siente a comer. Mucha gente puede hacer eso. Eso sería, el hambre está mediado a través de qué? Está mediado atrás del arte, perfectamente. Alguien puede pensar que la comida tiene que ver con un gusto estético. ¿O no es así, Nacho? Absolutamente. Es una cosa muy estética. Muy bien. Bueno, ¿vamos bien? ¿Me van entendiendo? Yo sé qué decir esa carita. Bien, perfecto. Entonces, el ser humano tiene este equipo simbólico y entonces, en ese equipo simbólico, en ese equipo simbólico, la respuesta queda mediada y se produce como una variación en las respuestas. Porque lo que hace el símbolo es justamente mediar entre el estímulo y la respuesta, que sería como mediar entre el individuo y el medio. Un símbolo es eso. Símbolo, etimológicamente, es aquello que conecta, que pone en relación dos elementos. Entonces, el símbolo es como un puente que me lleva. Ahora, ese puente sería como, no lo dice así Cajire, pero vamos a decirlo nosotros, sería como artificial. No es que hay un único puente, no es que la respuesta se va a dar siempre por el mismo canal, como es en el caso de los animales. Nosotros, por esta naturaleza simbólica que tenemos, las respuestas siempre son variables, van variando. Bien, entonces, ¿qué podríamos decir de esto? Nosotros podemos decir que entonces, cuando el humano responde, crea algo, que ahí va el comentario que había hecho creo que Cinti antes. Es decir, mi respuesta está creando una forma estética. Si yo digo, voy a comer, pero antes voy a ordenar y le pongo los colores de la verdura y le hago un chorrito no sé qué. Es decir, preparando la satisfacción del hambre, la respuesta, lo que está haciendo es algo estético. ¿Y eso qué sería si es algo estético? Bueno, eso es algo de la cultura porque yo no veo que los animales se preparen estéticamente la comida antes de comerla. ¿Tienen arte los animales? Nosotros nos tenemos que abrigar, ¿no? Porque imaginemos que en el invierno nos podemos, puede hacer mucho frío y si uno no se abriga se muere de frío. Ahí hay un estímulo. La respuesta que nos abrigamos. Ahora, yo no me abrigo como de cosa porque yo quiero que mi campera haga juego con el pantalón o... Ahí hay una respuesta estética en relación a una necesidad que sería natural, pero la respuesta es variable. Bueno, esa, por ejemplo, la vestimenta, ¿qué es? Un objeto de la cultura, clarísimamente. Como la comida, ¿no? La cultura culinaria, hablamos. Yo puedo estudiar una cultura a partir de sus comidas. ¿Cómo puedo estudiar una cultura a partir de su vestimenta? Y ver, no sé, evaluar, por ejemplo, los tejidos mapuches en relación a tal cosa. O ver, por el contrario, qué quiere decir que en tal pueblo las personas usan tal gorro en esta circunstancia. Es decir, hay cuestiones que son producto de la respuesta simbólica y que devienen ¿qué cosa? Que devienen objetos culturales. Y entonces ahí sí entra la antropología a estudiar. Que qué va a estudiar los modos de vestimenta, qué va a estudiar el arte de una determinada cultura. La vestimenta como rasgo identitario de una cultura es producto de que los humanos somos seres simbólicos, que respondemos a una necesidad, por ejemplo, estéticamente. O por ejemplo, nosotros con Nacho en el verano nos fuimos a un lugar en donde hacía mucho frío. Hoy dijeron que hacía mucho frío a la mañana porque hizo 11 grados. 11 grados. Más 11 grados y dijeron se viene el frío, dijeron. Nosotros estuvimos con Nacho hace un mes, más o menos, ¿no Nacho? Un mes, un poco más. Un poquito más porque ya estaríamos en cuarentena. Claro, un mes y medio más o menos estuvimos en un lugar en donde decía hizo 32 grados bajo cero. Entonces, por ejemplo, para estar en 32 grados bajo cero, lo que hicimos fue comprarnos ropa que estuviera diseñada como tecnológicamente, no sé, como científicamente. No tenía que ver con algo estético porque seguramente no teníamos mucha estética cuando caminamos por esos lugares con 34 grados bajo cero, pero sí había un abrigo que estaba diseñado científicamente en relación a materiales sintéticos, a este abrigo sirve para tal cosa. Había saber científico metido en ese tipo de abrigo. Entonces, la respuesta que dimos a una necesidad natural que es abrigarse la hicimos mediadamente por la ciencia o mediada por la ciencia y eso es un objeto de la cultura. Los animales no tienen ciencia. ¿Qué estudia la antropología cultural? Bueno, estudia, por ejemplo, esto, ¿cómo se viste a la gente? O estudia cómo se cocina, por ejemplo, por qué se cocina como se cocina. O estudia un sistema religioso que termina definiendo qué comidas se comen y qué comidas no se comen. Ahí aparece el objeto de la antropología. Es decir, es al final. Yo parto desde el punto de vista filosófico de un planteo que me dice que el ser humano se define por este rasgo que es el ser un animal simbólico. Eso es el plus que tiene el ser humano. La diferencia específica que nos pone por encima del resto de los seres o que nos aparta, que nos separa, no somos como el resto de los seres porque tenemos este rasgo. Este rasgo explica que el humano responda siempre de una manera diferente y lo hace como a través, por ejemplo, del arte. Y entonces, como responde a través del arte, crea arte. El arte que podemos verlo no en una pintura que también, en la ropa, por ejemplo. Porque perfectamente yo puedo ver los tejidos de los mayas y veo arte en ese tejido. Y uno dice, bueno, pero, vieron que algunos pueden decir, bueno, pero si al final se trata de abrigarse nada más. Bueno, tal vez no se trata solo de abrigarse. Eso sería algo animal. Los humanos queremos abrigarnos por razones científicas, por razones estéticas, por razones religiosas y así lo hacemos. O por razones mercantiles, como lo hacemos ahora, de moda, ¿no? Muy bien. Vamos bien. Mariela, levantás la mano. Sí, ¿qué querés decir, Mariela? Disculpa, no quiero interrumpir la clase, pero yo no sé si soy yo el problema en mi celular o somos todos que tengo un problema con el sistema que se me corta, se me va toda la pantalla, se escucha todo cortado y no sé si soy yo o ese sistema porque ahora me acerqué al modem y en teoría tendría que tener buena señal. Bueno, no sé cómo nos están escuchando el resto. Claro. Cuéntenos si a alguien más le está pasando esto. Escucho bien, escucho perfecto. Yo lo veo, escucho bien. No sé qué decir los chicos. Escuchan bien por lo general. Sí, fíjate si podés cambiar de celular a computadora y si no, no sé. Bueno. ¿Querías decir algo más, Mariela, que levantaste la mano? Bueno, sigamos. Ah, por acá se escucha y se ve bien. Ah, no, dice Jiménez. Muy bueno. Se debe cortar, ¿no? Sí, se había ido, Mariela, ahí está volviendo. Bueno, bueno, estábamos en que como somos animales simbólicos, yo, una cosita, Mariela, lo que podés hacer después, por ahí, cuando termine la clase, es mirar lo que está grabado. Por ahí, lo grabado está todo unido y te es más fácil de entender que si se te fue cortando, mujer, porque debe ser un embolio que te parte eso. Sí, sí, recuerden que están grabadas estas clases. Bueno, entonces, porque somos animales simbólicos, nuestras respuestas crean. ¿Qué crean? Arte, religión, cultura, lenguaje. Entonces, ahí veo cómo, partiendo de una problemática filosófica, yo termino en una problemática que es propia de la antropología cultural, que es ver qué es el arte, o cómo es la vestimenta de un pueblo, o cómo es la cultura culinaria de un pueblo, qué tipo de cocina tiene un pueblo, ¿no? Bien, entonces, eso es lo que me importa que entendamos de este paso de la antropología filosófica a la cultural, ¿no? Por ejemplo, pongo un último ejemplo. Los humanos tenemos necesidad de enterrar o de hacer algo con los muertos, porque tenemos algo con la muerte, entonces, algo tenemos que hacer con los muertos. Ahora, frente a la necesidad de hacer algo con la muerte, los humanos inventamos como distintas muertes o distintas formas de hacer algo con la muerte, distintas formas de despedir un muerto, no es simplemente que enterrémoslo, prendamos los fuegos, no, cada cultura le da todo un mundo de sentido a la muerte y crea una concepción religiosa de la muerte, una concepción artística de la muerte, una concepción científica de la muerte, hay razones de todo tipo en esa respuesta humana y que es variable. Yo voy a una cultura y veo que, no sé, el día de los muertos en el norte argentino se hace tal cosa y en el día de los muertos en, qué sé yo, en México se hace otra cosa y otra cosa que implica no necesariamente otras creencias pero tal vez sí otras concepciones estéticas por ejemplo. Bien, y todo eso es estudio de la antropología cultural. Bien, entonces, como segundo autor, Casirer, ¿sí? El planteo de él tiene que ver con entender en qué consiste la naturaleza simbólica del ser humano, en qué consiste lo que es el equipo simbólico y diferenciarlo con el animal que sólo puede tener una relación de inmediatez con su entorno. Muy bien, hasta acá, Casirer.